Si te gusta la construcción y las grandes obras, de seguro que Ingeniería Civil es una carrera que debes empezar a ver con otros ojos. Soy Fanny Milagritos, estudiante de Ingeniería Civil, y quiero compartir con ustedes una visión personal de mi carrera que ha cambiado mi vida. Mi amor por la Ingeniería Civil nació observando. Solía acompañar a un familiar muy cercano a supervisar obras de construcción. Cada cosa que veía me llamaba mucho la atención. En la carrera contamos con laboratorios de concreto, suelos, hidráulica, pavimentos, entre otros. La mayoría de equipos con los que ensayamos son de origen alemán y japonés. Valoro mucho el esfuerzo que hace la universidad por ofrecernos laboratorios súper bien equipados, profesores capos en diferentes materias y tecnología de primera. Los profesionales de calidad se logran con exigencia. Estudia Ingeniería Civil en UPAO. Síndrome de Ciudad de Ingeniería Civil Síndrome de Ciudad de Ingeniería Civil,